Me da igual cantar en sierpes que en la plaza nueva Pasear por esas callecitas tan estrechas Quiero ser un vagabundo más Tapado por estrellas que alumbran mi ciudad Y jugar a ser paloma que cruza Triana Ser jardín entre naranjos blancos de azares Compartir en la noche un momento Compartir en silencio el deseo de vivir Me da igual cantar en sierpes que en la plaza nueva ¡Gracias! ¡Gracias!